Me enamoré, baby No, no Me enamoré, baby No, no Sé que te cuesta confiar Culpas tu pasado No quieres volver a empezar Por todo lo que has llorado Pensando que tú no suena No quieres perder tu tiempo No sé si me vas a ignorar Por ti si te enloquecí Ya no voy a callarlo Si me permites contigo Me quedo contigo Tengo que aceptarlo Trato de no pensarte Pero ya no puedo Me enamoré Si me enamoré Entre tantos corazones En el que yo me quedé Y me enamoré Y me enamoré Y no pude evitarlo Por más que lo intenté Imaginando que te tengo aquí ¿Qué será que dirías que sí que pueda Si siempre te estaba No sé lo que me convertí Pero como te vi Siento que todo cambió Estoy enamoré Estoy enamorado Estoy enamorado Y no lo niego Y me enamoré Y no lo otro Me enamoré me cancelo Y me enamoré